Muy buenas, pues mira, la verdad que las dos primeras semanitas de la pretemporada van fantásticos. Estamos muy contentos de estar ya por aquí y la verdad que del cuerpo técnico lo que nos exige es que el esfuerzo y el trabajo no se negocia y nada, ahí estamos, peleando. Pues la verdad que es magnífico, los compañeros me han dado la bienvenida, me han adaptado súper bien, hay una calidad humana en este vestuario increíble y estoy muy contento de ser partícipe de este equipo. La verdad que los entrenamientos se corrigen, se ven los fallitos y demás, pero al final lo que te exige es la competición y afrontar este primer partido pretemporada ante el decano me orgullese, estoy muy orgulloso de enfrentarme a ellos y estoy muy contento. Eso que dice, hace poquito me quité, como yo digo, la lástica del decano y bueno, la verdad que estoy contento porque me voy a volver a encontrar con amigos que tengo por allí. Yo creo que se va a vivir un ambiente muy bueno aquí en el estadio del Cartaya y nada, estamos todos deseando de afrontar ese partido. Tampoco queremos ponernos ningún desafío en lo que es la temporada, yo creo que cada domingo, cada partido, afrontarlo como si fuera el último y ya se verán los resultados. ¡Gracias!